Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte 3 de esta presentación sobre estética estoica, que la hice de una forma muy extensa, pero así tiene que ser la filosofía en mi opinion, tiene que ser todo en conjunto y así se entiende mejor. Vamos a partir con una comparación entre la belleza del cuerpo y la belleza del alma. En realidad, esta diferencia es lo que dirían que es incomparable, que es una diferencia inconmesurable, pero aún así, tal como Catón lo hace aquí, vamos a hacerlo para que se entienda un poco la magnitud de esta diferencia. De hecho, vamos a partir con la de abajo, dice Catón. Toda esa estima de las cosas corporales queda necesariamente oscurecida, eclipsada y destruida por el brillo y la grandeza de la virtud. Entonces, la diferencia es que la belleza física es un indiferente preferido y la virtud es buena, es bondadosa y la belleza de la virtud es equivalente a la virtud. O sea, equivalente lógicamente. Ya vamos a entrar en detalle de eso. Y primero tenemos una cita de Epicteto sobre Sócrates, que se encuentra con Alcibiades, que es un tipo de los más bellos físicamente, y se topa con que Sócrates le dice que tiene que embellecerse. Entonces, imagínense la reacción que debe haber tenido Alcibiades cuando Sócrates le dice eso. Y entonces Epicteto nos dice, ¿a qué se refiere con eso? ¿Por qué le dice que intente ser bello? ¿A que se arregle el cabello? ¿A que se depile las piernas? Claro que no, sino que adorne su projaeresis, la embellezca su projaeresis. Projaeresis se refiere a la razón, a nuestra facultad racional, también se usa intercambiablemente con alma, ¿cierto? Cuando los estoicos hablan de alma o cuando hablan del hegemonicón. Son tres cosas que se usan de forma intercambiable en el estoicismo. Y recordemos que cuando los estoicos hablan de alma, no se refieren a un espíritu o algo así, no, se refieren a algo corpóreo. ¿Vale? Ellos no creían en nada sobrenatural. Para ellos todo era natural. Y por eso eran monistas. Y la segunda frase, porque no eres carne y pelo, recordándonos que no somos nuestro cuerpo, sino que somos nuestra alma. Si tu projaeresis es hermosa, entonces serás hermoso. Esa es la distinción que ellos hacen. Eres projaeresis y no eres tu cuerpo. Y ya lo he explicado harta vez, así que no voy a entrar en detalle ahora. Y ahora, muy importante, ¿por qué un alma sería bella? De nuevo les traigo la definición de sumetria, que la belleza estoica tiene dos condiciones. Armonía entre las partes entre sí e integración funcional de las partes dentro del todo. Recordemos que la virtud es un set de creencias, son varias cogniciones que se van juntando armoniosamente en nuestra mente. Eso le da consistencia y tienen que ser resistentes, tienen que tener lógica, tienen que resistir las tentaciones, tienen que resistir las críticas de otras escuelas, tienen que resistir la adversidad. Esa es la virtud estoica. Es conocimiento, un conocimiento tan armónico que resiste a todas estas. Entonces por eso yo soy un poco escéptico de cuando la gente dice, no, es que yo quiero compatibilizar el estoicismo con otra cosa, con otra filosofía. Bueno, ten cuidado de que esa compatibilización no haga ruido y no te haga caer todo el sistema, ¿cierto? Porque si yo digo, por ejemplo, quiero unir el estoicismo al epicurismo y digo que el placer es bueno, entonces se me cae todo lo otro del estoicismo, ¿cierto? Entonces tu virtud no tiene una lógica interna, no tiene tanta... no tiene esa armonía. Así que hay que tener cuidado ahí de no estar metiendo cosas contradictorias, si es que alguien está interesado en la concepción de la virtud estoica como tal. Y por eso es tan importante la creencia en Dios, en mi opinión. Y eso lo vamos a ver en Belleza del Cosmo. Y finalmente les tengo una cita que, de nuevo, en todos los videos lo he recalcado, pero lo vuelvo a hacer porque para mí es muy importante. Y ahora con otra cita lo dice Cicerón, de que el mismo criterio que aplicamos para la belleza del cuerpo lo aplicamos para la belleza del alma. El mismo modo que en el cuerpo existe una determinada conformación armoniosa de los miembros unida a una cierta suavidad del color que recibe el nombre de belleza, así también en el alma se da el nombre de belleza, al equilibrio y la coherencia de las opiniones y de los juicios unidos a una especie de firmeza y estabilidad que es consecuencia de la virtud o que contiene la esencia misma de la virtud. Y aquí también respondemos por qué el alma es bella, ¿cierto? Aquí dice el ideógeno Laercio que probablemente está citando, o sea, está leyendo a Zenón de Sitio o a Crisipo, porque en eso se basa principalmente en su vida de filósofo ilustre. Entonces dice que la virtud es bella porque reúne en su totalidad todos los factores requeridos por la naturaleza o tiene una proporción perfecta, recuerden, ese es el primer criterio, tener una proporción adecuada, armoniosa. Entonces claramente una persona que es justa, valiente, ordenada y sabia va a tener este tipo de proporción. De hecho, si lo piensan, sobre todo la templanza tiene una subvirtud que se llama orden. Tú tienes que ser ordenado, tienes que saber cuándo las cosas se hacen. Entonces eso se refleja, esa belleza se refleja en tus acciones y algo que toda la gente puede ver cuando alguien es ordenado. Por eso dice, porque es bajo estas formas que se realizan actos justos. Dice abajo, lo hermoso es aquel bien que hace digno de elogio a sus poseedores, o en poca palabra, el bien que es digno de alabanza, aunque en otro sentido significa una buena aptitud para la propia función. Eso es importante, no? La belleza es funcionalista, lo hemos mencionado a lo largo de todas estas presentaciones, ¿cierto? Ya, y aquí estamos viendo un ataque, una crítica de Plotino, el neoplatónico, a la teoría estética estoica. Yo ordené, yo ordené en premisas lógicas su crítica. Esto sale en el libro Stoic Theory of Beauty. Este es el ataque a Plotino, la crítica. Y vean las premisas. Premisa 1. Una mente que tiene creencias armoniosas y consistente entre sí es hermosa. Claro, sí, podríamos aceptarlo. Premisa 2. Una mente viciosa es consistentemente viciosa y tiene creencias armoniosas entre sí, ¿verdad? Y conclusión. Una mente viciosa es hermosa. Entonces ese es el problema que quiere generar Plotino. Está diciendo que los vicios también tienen armonía, entonces según los criterios estoicos también deberían ser considerados hermosos. La autora Alice Teselquite dice que los estoicos pueden resolver esto fácilmente. Primero, ellos negarían que los vicios son creencias armoniosas entre sí. Lo único armónico puede ser la virtud. Porque, por ejemplo, si yo le tengo rencor a un familiar o a un amigo, eso no está relacionado armoniosamente con que yo le tengo miedo al dolor o miedo a una enfermedad. No hay una relación armoniosa entre los vicios. Esa es una de las cosas que vienen los estoicos según la lista. Y segundo y más importante es que Plotino olvidó una parte del criterio, ¿cierto? Porque si bien los estoicos dicen que la virtud tiene proporciones armoniosas, también dicen que es funcional para el ser humano. Y los vicios no son funcionales. O sea, una persona viciosa que es soberbia, que es iracunda, que es melancólica, todas esas cosas impiden o limitan o son lo opuesto a la función que tiene un ser humano naturalmente. Eso es lo que dicen los estoicos. Entonces claramente el coraje, la justicia, son cosas que hacen a un ser humano funcional en su persecución de su telos, que en este caso vendría siendo lo más racional posible y lo más sociable posible. Entonces, ¿cómo vas a ser racional si estás lleno de ira todo el rato? Entonces no tiene sentido la crítica, pero aún así no sirve como para entender cómo funciona todo este tema de la virtud. Ya vamos a explicar por qué la belleza y la bondad son lógicamente equivalentes. Esto tiene que ver con Dios, con el cosmos. Pero ahora vamos a ir abordándolo lentamente. Lentamente, por ahora les dejo lo que nos explica Anthony Long. Para lo estoy contiguo, la bondad y la belleza son lógicamente equivalentes. Esto significa que no puedes tener uno de ellos sin el otro. La belleza y la bondad están mutuamente implicadas y conectadas en estos pensamientos. La ética y la estética son inseparables la una de la otra. Eso es lo que yo igual les he venido adelantando. Entonces mi interpretación así de forma simple ahora es que tanto la virtud como la belleza tienen el mismo valor de bondad y por eso son lógicamente equivalentes. Ambas son equivalentemente buenas, porque una es la virtud y la otra es lo que participa de la virtud, que es la belleza, ¿cierto? Es un atributo de la virtud. Entonces eso nos dice lo estoico. Para embellecernos, en vez de buscar la belleza en cosas externas a nuestra projéresis, que tiene un valor de un indiferente preferido, ¿cierto? Neutral. Tenemos que embellecer nuestra alma, ya que este es el tipo de belleza que realmente nos hace hermosos y nos beneficia. Entonces el fin del estuicismo es embellecerte y ser tan bello como el cosmos. Esa es como mi interpretación de momento. Vamos con el término calón. Esto es muy importante porque es una palabra que le ha costado mucho traducir a lo académico, porque tiene un doble significado, hermoso y noble. Algunos traducen como moralmente hermoso, como fino, como noble, como gentil, como... Incluso Seneca y Cicerón tuvieron que traducirlo como honestum para el latín. También tuvieron esa dificultad con las palabras griegas, que a veces pasa con el estuicismo. Pero Anthony Long, y yo me quedo un poco con él, dice esto. El contexto deja en claro que debería ser traducido por hermoso, no por una palabra menos llamativa como honorable o fino, aunque por supuesto que las implica. Aunque creo que moralmente hermoso también es útil, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una distinción muy importante para mí. Calón versus calós. Calón es la belleza interior que abarca las virtudes. Y calós es esa belleza exterior y visible que puede apreciarse a través de los sentidos. Esta es la distinción que hacen los estoicos. Tienen distintas palabras y recuerden que ellos son muy técnicos, muy precisos para definir y yo creo que por eso ellos tienen tan buen uso de la representación. Esto también se nota un poco con las emociones, ¿cierto? Ellos tienen pasiones, tienen todas las pasiones bien definidas. Entonces hay mucho lenguaje emocional que es muy importante a la hora de tener inteligencia emocional, por así decirlo, ¿cierto? Entonces aquí, y bueno, lo relaciono un poco porque después voy a hacer la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo traducimos calón, honestum y calós al español? Y mi propuesta es, o al menos la que yo hago, porque también pueden mantener los términos griegos, dejar la definición de bello a la belleza física y dejar lo hermoso como calón. Entonces usar ese lenguaje creo que ayuda y te hace tener un buen uso de representaciones. Y así notas la diferencia. Cuando hay una mujer, no sé, hay alguien bello, dice, ah, es bello, sí. Pero lo hermoso es esto. Esta persona es hermosa. Entonces eso es una distinción que te hace un poco, te facilita un poco la integración, ¿cierto? Del principio de la virtud como el único bueno. Esa es como mi take. Ustedes pueden decidir cómo lo hacen. Quizás se vuelve un poco tedioso. Ya, seguimos con calón y honestum. Recuerden, honestum es como lo traduce Seneca. Y esto nos explica un poco, no sé si ustedes leyeron Seneca y alguna vez se toparon con esto, pero era como que Seneca decía que algunas cosas eran honestas y como que se traduce como honesto todo. Como que fuera de contexto, no se entiende la idea. ¿Cómo es que un objeto va a ser honesto? Entonces, no me gusta esa traducción, al menos a mí, pero aún así la dejo para que se entienda un poco la diferencia. Entonces eso dice Seneca en la Carta 71. Ningún bien existe que no sea honestum. Todas las contrariedades se llamarán bienes por derecho propio con tal que la virtud lo haya cohonestado. Y esto tiene relación con la cita de Ariodimo que les presenté ya. El bien es una virtud o algo que participa de la virtud. Entonces cuando dice no existe ningún bien que no sea honestum, está diciendo no existe ningún bien que sea hermoso, porque es la virtud la que embelleza estos bienes. Entonces tú tienes indiferentes preferidos como dinero, riqueza, belleza física y todo eso. Ellos tienen un valor neutral y solo se convierten en bienes cuando es la virtud la que participa. O sea, cuando se usan con virtud. Entonces de alguna manera es la virtud la que embellece a estos indiferentes y los transforma en bienes. Eso es lo que nos están diciendo Ariodimo y Seneca. Por eso Seneca dice, bien, pues único es el bien, lo honestum, lo hermoso, de nuevo. No hay verdad alguna ni seguridad alguna en todo aquello que complace a la opinión de los demás. Entonces, por esto los estoicos hicieron este principio. El de que solo lo que es hermoso, calón, honestum, es bueno. Y esto quiere decir que solo lo que participa en la virtud o tiene el brillo de la virtud es bueno. Ya lo voy a explicar un poco con un ejemplo, ahí se va a facilitar yo creo. Pero este principio sale en Diógenes Laerse, ¿cierto? Menciona que lo dijo Hecatón, lo dijo Crisipo. Y yo creo que el propósito de este principio es que busque recordarnos esta equivalencia entre lo hermoso y lo bueno. Y que las cosas externas solamente son buenas si es que participan de la virtud. Entonces, a veces uno tiene la visión un poco reductiva con esto de que la virtud es el único bien y piensa que solamente es bueno lo interno. Pero también las cosas externas pueden ser buenas si es que son usadas por la virtud. Entonces, existen bienes externos pero que son sucesión de haber actuado con virtud. Son consecuencias de eso, ¿cierto? Y David Fideler dice que este principio puede haber tenido su origen en un poema de Zafo. Dice lo que es hermoso es bueno y el que es bueno pronto será hermoso. Aquí les tengo un ejemplo de Ario Didimo nuevamente. Esto ya lo mostré antes pero ahora lo hice con un ejemplo de un bombero. Entonces tenemos que un bombero va a rescatar a una niña con un hacha. Y este rescate está de acuerdo con la virtud del coraje, justicia, bondad, ¿cierto? Tan interconectada. En consecuencia, si el bombero rescata a la niña, entonces todos los objetos siguientes participan de la virtud. El bombero, el hacha y la niña. Aunque el hacha sea una cosa indiferente, en este contexto tiene bondad porque participa de la virtud. Tenga en cuenta que el hacha y la niña participan en la virtud respecto del bombero que realiza el rescate. Entonces el hacha es, como dice Seneca, co-honestada o como diríamos en español, se vuelve hermosa o se embellece, ¿cierto? Con el brillo de la virtud en esa acción. Entonces nosotros podemos embellecer nuestro alrededor. Y me parece una idea muy interesante desde la estética estoica, ¿cierto? Podemos embellecer o formar parte de la belleza del cosmos. Aquí tenemos un ejemplo muy importante de Seneca con un viejo amigo que se llama Clarano, que tiene una apariencia muy fea, no tiene proporciones físicas, ¿cierto? Pero Clarano es una muy buena persona, es noble y de alguna manera eso hace que Seneca le encuentre una cierta belleza al estar con él. Porque es una persona tan buena que le transmite esa bondad. Entonces eso es lo que no dice Seneca. Clarano, en mi opinión, se nos ha presentado como modelo para que podamos comprender que el alma no se mansilla por la deformidad del cuerpo, sino que es el cuerpo el que se embellece con la hermosura del alma. Entonces yo usé de ejemplo los viejitos de app, ¿cierto? Porque no sé si ustedes han visto, pero a veces personas de edad avanzada le hacen entrevistas, no sé, son una pareja, siguen como 60 años casados y se abrazan y van juntos. ¿Cómo no te va a parecer bello visualmente eso, ¿cierto? Entonces a eso yo creo que algo así se refiere Seneca en estas cosas, yo creo. Porque el cuerpo es indiferente y alguien que valora mucho la virtud puede notarla, puede sobrepasar esa apariencia física de un indiferente no preferido como la realidad, porque él puede captar la virtud, puede verla y eso le parece bello. Y hablando de eso tenemos algunos modelos de belleza aquí, como por ejemplo Gatón el Joven, ¿cierto? Que es considerado un sabio por Seneca. Hércules, que también es un modelo cínico y estoico. De hecho Diógenes es como su modelo, ¿cierto? Hércules es su modelo. Y Diógenes por su parte es un modelo epícteto. Y Cloelia es un modelo de belleza que dice Seneca. Lo dice en la Consolación a Marcia donde la usa como ejemplo de una mujer virtuosa. Ahora vamos a ver este principio, solo el sabio es hermoso. Recuerden, hermoso como calón o no estún. Yo lo ordené un poquito con algunas premisas para que se entienda. La virtud es lo único hermoso, premisa 2, solo el sabio es virtuoso. Conclusión, solo el sabio tiene el brillo y la hermosura de la virtud. Por eso solo el sabio es hermoso. Entonces esta es una paradoja estoica que no sale en la lista de Cicerón, pero Plutarco la menciona como que era mencionada por los estoicos. Y yo asumí que era verdadera así que la traje un poco. Y lo que hacen los estoicos, o por lo menos como yo lo entiendo, es que ellos lanzan sus paradojas y son bastante como... Porque paradoja no tiene el término actual que es como contradictorio, sino que paradoja era como contra la doxa, contra la opinión común. Entonces los estoicos lanzaban sus paradojas para que la gente o las otras escuelas tuvieran que reflexionar como mínimo, tuvieran que cuestionarse, refutarla, ¿cierto? Y como mínimo, ¿cierto? Estar cuestionándose. Porque mi interpretación es que... Ahí están los dos puntitos. Es que los estoicos quieren decirle a la gente que la verdadera belleza se define internamente y no externamente, ya que la belleza del alma es superior a la belleza del cuerpo. Y esto es importante. Los estoicos no niegan que existen personas físicamente atractivas. Esto lo vimos en el video pasado. Pero si tuviésemos que comparar a qué persona es más hermosa entre alguien físicamente atractivo y el sabio o sabiestoica, la conclusión sería que el sabio es más hermoso que esta persona. Entonces, de nuevo, no estamos negando que las personas tienen belleza física. Eso sería negar la realidad. Eso sería tener una disonancia cognitiva. Solamente que la belleza del alma claramente es superior. Y esta paradoja busca hacer énfasis en eso. Por eso me gustaba tanto mostrarles la estética, porque lo vemos desde esta perspectiva. Aquí tenemos una cita de Museo Norrufo. Todos, no unos sí y otros no, por naturaleza nacemos de tal modo que podemos vivir hermosamente y sin errores. Es hermoso que la mujer sea sensata y es igual hermoso que lo sea también el varón, ¿cierto? ¿Cómo y de qué manera sería alguien capaz de reinar o de vivir hermosamente a menos que filosofara? Y ya para finalizar, quiero dejarles con una cita de Anthony Long sobre todo esto de la belleza de la virtud. Y dice esto. Su contexto y alcance pretendía ser socialmente beneficioso de principio a fin. Esa es una de mis motivaciones por qué hice esta serie de videos. Espero la aprecien, espero les guste, espero les sirva para reflexionar, etc.